Gracias, gracias compañeros en la capital de la República, me acompaña Dilma Morel, ella es la directora municipal de salud en el municipio de la Vía de San Antonio. Usted habla de importantes trabajos que están haciendo en cuanto a la prevención de COVID-19. Ustedes están ya trabajando fuertemente aquí en la Vía. Sí, buenos días auditorio de HCH y personas de la zona central. Sí, nosotros estamos teniendo un trabajo muy arduo, pues somos el tercer municipio con mayor incidencia de casos de COVID y sospechosos por COVID-19 aquí en la ciudad. Actualmente, ¿qué labores están haciendo aquí en la Vía de San Antonio? Bueno, nosotros en coordinación con la alcaldía y algunos empresarios de aquí del Valle, estamos haciendo una intervención, ¿verdad? Para empezar, de los casos sospechosos, de los casos positivos y ahorita estamos haciendo una intervención casa a casa de lo que es este barrio Asunción de María aquí en Flores y así vamos a continuar por todo lo que es la comunidad de Flores. Entonces, al mismo tiempo también estamos coordinando acciones con la alcaldía, con los empresarios y con personal voluntario de la Vía de San Antonio, un equipo de médicos que están prestando gratuitamente sus servicios y nos van a ayudar a hacer esto casa a casa en la Vía de San Antonio. En las estadísticas, ¿cómo está Vía de San Antonio como municipio? Porque se reportan bastantes personas fallecidas de este sector. Ok, bueno, en cuanto a estadísticas, hasta el día de ayer nosotros tenemos 20 casos COVID positivos, pero hay una diferencia entre el municipio de Flores, entre la aldea de Flores y el municipio Sede, que es la Vía de San Antonio. Y es que tenemos 10 casos confirmados en Flores, pero tenemos 53 fichas, o sea, 53 personas de Flores se fueron a realizar el hisopado. En la Vía tenemos similar número, hay otras fuera, en otras aldeas también, ¿verdad? En la Vía tenemos 8, lastimosamente en la Vía solo tenemos 8 personas que se fueron a hacer el hisopado. Las demás personas lo estaban llevando a nivel privado y eso a nosotros nos limita porque no sabemos qué personas están enfermas realmente. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que colaboremos todos porque es una labor de todos y hay que felicitar a este equipo de médicos de la Vía de San Antonio, equipo de trabajo, enfermeras, autoridades, porque se están uniendo. Y eso es lo que queremos, la unión de todos para contrarrestar el COVID-19. Desde Flores, en el municipio de la Vía de San Antonio, con ustedes a estudios principales.